¡Ahoy, Primer Oficial Coby! ¿Estás listo para la AR-Ventura? ¡AR! ¡Listo, Capitán Eddy! ¡Marco Pirata! ¡Marco Pirata! Espero sea cierto que la Isla Panqueque tenga un volcán de chocolate caliente y playas de azúcar moreno. ¡Mantequilla a la vista! ¡Mantequilla a la vista! ¡Cuidado! ¡Chu, loros! ¡Chu! ¡Chu, loros! ¡Ah! ¡Chu, loros! ¡Mira esos bancos de mantequilla! Eso es lo que llamo una situación muy resbalosa. Menos mal estás al timón. Oh, ¿Betty? ¡Guau! ¿Esquís acuáticos? ¡Coby, toma el timón! ¿Yo? ¿Timonear el bote? No sé, Eddy. Eres el capitán. Ah, es fácil. Si Sophie dice a la derecha, derecha. Si dice a la izquierda, izquierda. ¡Simple! ¡Nos vemos! ¡Pero, Eddy! Solo haz lo que dice Sophie. ¡Guau! La izquierda es por... Ah, veamos. ¿Por allá? ¿O es por la derecha? ¿Por qué no puedo recordarlo? Adelanta y más mantequilla. Y se ve pegajosa. ¡Rápido! ¡A la izquierda! Entonces tengo que girar por allá. ¡No! ¡No! ¡Dije a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Woohoo! Esa era la izquierda. ¡Esa era la izquierda! ¡Esa era la izquierda! ¡Esa era la izquierda! Van a repetir todo lo que digo, ¿cierto? ¡Repetir todo lo que digo! ¡Ah! ¡Repetir todo lo que digo! ¡Ah! ¡Repetir todo lo que digo! ¡Vamos, pájaros! ¡Paren! ¡Oh, no! Parece que la isla Panqueque está rodeada de más mantequilla. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rápido, Coby! ¡A la derecha! ¡Ah! ¡Oh, cielos! ¡Espero que funcione! ¡Woohoo!